... Utilizar la conexión Wi-Fi de un hotel para conectar e interactuar con el usuario. Este es el concepto de Wi-Fi.pro, una propuesta de la empresa malagueña CyberSuite, para que los hoteles puedan ofrecer sus servicios al cliente cuando éste se conecta a la red Wi-Fi del establecimiento. Usar el Wi-Fi como una herramienta de comunicación directa. La Wi-Fi deja de ser solamente un servicio de conectividad y se convierte en un canal de comunicación. En Andalucía Lab, el Centro de Innovación Turística de la Junta de Andalucía, se ha creado un hotel virtual para mostrar este nuevo modelo de uso de la red Wi-Fi. Cuando el cliente se conecte, irá a una web en la que poder hacer uso y reservar diferentes servicios del hotel. A través del canal Wi-Fi se le puede redireccionar a una URL, a una página web, que el establecimiento puede tener optimizada para dar todas esas soluciones de información. La mayoría de los turistas utilizan sus dispositivos móviles en el lugar de destino para el desarrollo de sus vacaciones y para realizar consultas. Tenemos ya más de 400 hoteles instalados y esto supone diariamente más de 120.000 usuarios nuevos cada día. El 85% de las compras formalizadas que se realizan a través de dispositivos móviles en el lugar de destino por los usuarios, las hacen sin previa consulta, o sea, en el destino final. El usuario de un hotel se suele conectar una media de cuatro veces al día a la red Wi-Fi del establecimiento y, por tanto, esta es una importante herramienta para la gestión de los servicios del hotel y para una mayor comodidad del turista. Así rellenaría mis datos para poder tener una conexión y, además, para poder tener acceso a la oferta.